Muy buenos días, este es mi perro Aucán ¡Saluda! Me conocen algunos por Don Pablo Mora en Instagram Aquí estoy en mi casa, este es mi escritorio Aquí ando de trabajo casi todos los días Hoy yo soy comunicador audiovisual Estoy viviendo en Temuco Tengo casi 31 años, el otro mes cumplo 31 Y ando en bicicleta desde que tengo uso de razón Pero descenso y como cerro, locura, desde que tengo como 14 años Bueno, la idea de este canal es un canal que yo tengo hace muchos años Este es de hecho mi primer y único canal Me lo creé cuando se inició YouTube Como el 2006, 2005, 2007, no sé Ahí estoy yo, tengo 1090 suscriptores en el momento 1000 que sea así, 1099 Y bueno, este es uno de mis últimos videos Uno de El Manparra por si quieren verlo Mi historia personal Darí un muchacho que como otros Quiso cambiar su época Y su mundo Es un sueño Es posible un mundo con una humanidad mejor Como pueden ver así, sobre la mayoría de los días Aquí en Temuquito Casi todos los días Amanece así De niebla Pero ese no es un impedimento para pasarla bien Y disfrutar El Hualpapu El territorio mapuche Con mi perrito Aucan Vamos ¿Te querís bajar ya? Llegamos al cerro Llegamos al cerro Oye ¿Te acordás cuando vinimos acá la otra vez? Oye, oye, oye Que loco, que loco ¿Te querís bajar? Ya vamos Vamos a andar en bici Bueno, el camino de mi casa Aquí del cerro Son con cueva Cinco minutos en auto El camino es malo Para andar con el perro Sí, porque no hay vereda No hay nada Hay que andar por la calle Entonces por eso lo traigo en auto Si no me tiraría en bici para acá Nachos, tenis ¿Qué vas a darse, Naje? Llegamos al cerro, ¿no? Estamos ready Vamos a mandarle Vamos a mandarle de todo De todo, hermané De haciendo el extra Lo que venga ¿Dónde vas? Armando la Machines Machines Vamos acá A mitad de subida Primer pito stop Pito stop En medio de la subida Bueno, no en medio Esto está a dos minutos Comenzando recién la subida A dos minutos Afírmete, mi cabrón Que se viene Las medas líneas en subida Las medas líneas en subida Partimos con una trepada Que ahí es cuadra En ese perteneo Que está en medio Se ve en un cuadro Ahí, así que vamos a dar A Nachos Sely Mejor como sube esa Es el reto Es el reto de correr Es el reto de correr Es el reto de correr Es el reto de bajar Todo lo bueno Baja Por la interna Y por la peluja Por el agua Viendo líneas por el agua Eso le iba a contar Yo la primera carrera de descenso Que vine en mi vida Tenía como la primera La primera carrera Que corrí en verdad De descenso Bueno, bajaba ahí Venía detallada del cerro Por ahí sobreviviente Bajando un poco más allá Y se llamaba la cantera Y aquí entraba ya La famosa cantera Y pasáis por aquí Para abajo Esto era pedaleado Esto era el pedaleo Máximo Si hay agua acá Es porque siempre ha corrido agua Si querías el fecho Igual había agua Pasáis Y más encima Esa parte no es como La vayan ahí Ahora Ahora la piedra Ahora está pavimentado En esa época Los cabros juntaban Todas esas piedras Que están botadas ahí Y las ponían allá Y las ponían ahí Entonces Era bacán Porque era pelugo Porque lo hacía más complicado Pero te frenaba Todo Para pegarte Este medio pedaleo Porque esto Es plano Y al final Ahí tenías que subir Un repecho Y cruzabais esa pendiente Y llegabais a la meta Abajo La parte final A la parte abierta Sí Buena experiencia Quebrando los quillos Sacándose la chucha Freno de bintake All school Completamente All school Los cabros All school Veamos como era el intento Esta es la famosa cantera Igual tiene sus roquitas Sus peldañas de roca Esta es la trepadita Desafío Hondurero Allá está más re faloso Mira, mira No, no, no No, no Vealo Vealo He sido un perdedor Perdedor Es peluga Es peluga la pasada, ¿no? Sí Esta hembra ganó Sí, de repente se pasa Y de repente no se pasa Aquí viene una trepada Buena, buena La verdad que esta Yo nunca la subí Más re falosa Que la puta Muy re falosa Y Nacho Sely Viste que como Como lo reventaron en la otra Ahora quiere reivindicarse Y subirla para la foto Vamos Nacho Sely Mira la subió La subió Miren Tiene su peldaño Y todo Hardcore Aucán ahí arriba Ven Aucán Ven Bien loco Bien Ven ellos Ven No hay lata afuera Pero está llena la hueá Nada de seguir a la basura Vamos a hacer una campaña Para venir a sacar la basura No Nacho Sely Ahí está Full mantención este muco Se rajó con ese basurero Que Aucán está ahí Cachando ¿Qué onda? Voy a rescatar Acompa Eso Eso Es tu basurero ¿Cierto? La ciudad de Temuco Esto podría ser El sector del Cerro Mariposa Para atrás Que le llaman El Cerro Angelol Todos esos cerritos Para atrás Ahora la vamos a jugar Ahí está Nacho Sely El rider invitado Le vamos a dar Al pistín Clásico de Temuco Esta es la historia Estaba cerrada la pista Se la cerro la constructora Y estamos La parte que íbamos a grabar Y nos pusimos a improvisar Bajar Freeride Por un cerro lleno De árboles cortados Y ahí viene Nacho Sely Freeride Araucano Entre medio las mata Tacha Si teníamos que Salvarla La aventura El freeride Uff Casi muere Igual había Unas tronco feo Igual había Unos medio palo Si Igual me tiré Por acá Y caché Ahí que estaba Perduo ¿No era como arriba? No Arriba estaba Andando En los bosques Del Guelmapu Donde corre La Oscana Aquí en estos bosques De la zona de Mungo Aquí hay puro pino Escuchen Como no cantan Los pajaritos Aquí no hay vida Si a esto le pueden llamar bosque Es que en verdad no conocen un bosque ¡Suscríbete! 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 Les voy a mostrar un poco de material De cosas inéditas Que me ha tocado grabar Ahora les voy a mostrar Algunas que me han llamado la atención Pocas veces logré grabar a Jared Graves y una de las pocas veces que logré grabar, logré cazar esta tomita, esto fue en Bariloche, para el Enduro World Series, las condiciones como pueden ver, las condiciones ese día están complicadas, la rueda era como andar en la nieve en bajada, entonces uno no sabía que había abajo, de repente había una raíz, había una piedra, se trancaba la rueda y vas a ir de cabeza. Aquí, bueno, aquí está el acierto, el acierto en este caso fue que Jared Graves venía del nomado, nosotros aquí con los cabros, tiene Jared Graves y yo claro, intento mantener el foco, el foco, el foco y de repente me logro ganar abajo el porracito, cuando se para me mira directamente el ojo, no sé si logran ver en ese momento, mira cómo, mira, y dice puta, mira, ni justo el club de tierra, olímpico y todo, todo el tema, no solo podría decir que un mountain biker, un corredor de BMX, un corredor de mountain biker, cross country, la hace toda, ya po, y este sería el primer video cabros, ojalá que lo disfruten, como les decía estos nuevos proyectos, lo que más me sirve es que ojalá puedan compartir, darle like, ponerle, seguirme en YouTube, que es la plataforma que voy a estar mostrando esto, pretendo tener un video semanal para que ustedes lo vean, que les vaya bien, saludos. ¡Gracias!